... Debido a la gran cantidad de búfalos y otras especies en el área, hay bastantes leones en quilombero. Los cazadores pueden escuchar sus rugidos que viajan distancias en la noche, pero la alta hierba hace complicado el poder verles. Definitivamente, el rugir de los leones añade otra dimensión a la caza cuando los cazadores se aproximan en sus canoas. Nigel avista a un león entre la hierba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tan pronto como los muchachos ven que el león ha muerto, le gritan. En parte por seguridad, en parte por la alegría. Ahora, viéndolo de cerca, resulta muy excitante. ¡Gracias, gracias! ¡Muy bien! ¡Eso es buena caja! ¡Apua! ¡Papu! ¡Papu! ¡Bapu! ¡Apua! ¡Apua! ¡Papu! ¡Apua! como este en África.